Y se escribe la ecuación de la recta tangente a y igual a x cuadrado más 4x más 1 cuya pendiente sea igual a 2. ¿Qué cambia esto con respecto a todo lo que sabéis? El 45. ¿Cuál es la dificultad? Ninguna, pero bueno. ¿Cuál es la dificultad? Que cuando te piden la recta tangente a una función en un punto, te piden el punto. Te dan el punto. Pero aquí no te dan el punto, aquí te dan la pendiente. Te piden la ecuación de la recta tangente. Entonces, como tú sabes que la pendiente en el punto es lo que te dan, lo que tienes que sacar es que es usted. ¿Cómo se saca eso? Bueno, la derivada. Y digo, vamos a ver. La derivada tiene que ser 2. ¿Cuánto vale? ¿En qué punto la derivada vale 2? No, no, no. Aquí me empiezas a eso. Sí, aquí menos 1, ¿no? Sí. Entonces el contra es la x donde la derivada vale 2. Pues la derivada vale 2 cuando la x vale 2. Digo menos 1 y punto, perdón. Y ahora hago lo de siempre. ¿Cómo era la ecuación de la gesta tangente? ¿Cómo era? X. Pero un número de X es 0. X es un número de X es 0. Entre el número de X es 0. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿La ecuación de la recta tangente o la función en los puntos? ¿Nada, no? No. ¿La de la de esa? ¿La de la de esa? Igual es M más M, ¿no? ¿Cómo era? ¿La deεται radical? ¿Conculto radical? Funcione. Radical. una cosa un día y no me la estudia y me la aprenda, no sé que es radical, pero funciona. ¿Esta la? ¿Usted la habéis visto así? ¿La habéis visto? ¿Cuál la habéis visto? ¿Esta la otra? Esa no. ¿No? Ah, la que es igual, pero solo se cambia. ¿Qué pasa? ¿Que no vais a la vez totalmente? Sí, pero no, así la comuna. ¿Cómo es? Ahí son raros. Son raros, no son. ¿Cuánto no hay? ¿Sus cero o no? Sí, aquí hay sus cero, pero aquí sus cero me da feo. Ah, no, no, detengo, detengo. Entonces, ¿qué pongo? Es que cada uno es de una manera. Yo soy como los de lengua. ¿Cuál? Pues a mí no me gusta. Yo tengo la otra. Yo tengo la otra. Yo me gusta así. Entonces, tengo que hacer. X sub cero me he dicho que ahora es menos. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que calcular f de x cero, f de menos uno, que sería menos uno al cuadrado. Más cuatro por menos uno, más uno. Es menos dos. F prima de menos uno, no hace falta que la calcule porque sé que me va a dar dos. ¿Sí? Tengo que calcular f de menos uno, menos dos, más dos, por x, menos, x. si es un cero que es menos, dejarlo así es a cero, bueno, concepto radical, he dado es una fórmula que aprende, de memoria, el mismo día que la da es que yo creo que a los conectores también les da igual, si lo dicen ya porque es que les da igual como saben cuáles van a ser los resultados, pues los ponen ellos y ahora váyase conmigo una cosa que nunca hubiese soñado ¿eh? ¿qué? el 69, dice determino los intervalos de crecimiento y crecimiento, bueno, a ver, lo digo ayer, pero que hago, todo, 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 ahí te dice crecimiento de crecimiento, ya está ¿no? ¿no? ¿no?